Cuidado con las largas horas que su hijo o hija esté frente a la pantalla de su computadora, tablet o celular. Aunque el Internet se convirtió en el principal medio que tiene la niñez para estudiar, socializar y jugar en esta pandemia, UNICEF advierte que el uso prolongado de estas tecnologías puede tener efectos muy negativos en su salud física, mental y emocional, desde alteraciones del sueño hasta exponerlos a diversos tipos de abuso en las redes. Sabemos de que hay muchísimas dinámicas y formas en que el niño se expone ante una realidad que de alguna manera puede traer consecuencias, por ejemplo, a su autoestima, a sus inseguridades o de alguna manera puede estar recibiendo algún tipo de bullying, ciberbullying y además tenemos que estar muy atentos porque también esto puede traer riesgos como la explotación sexual en línea. El acompañamiento permanente que los padres y madres de familia brinden a sus hijos e hijas en casa es fundamental para garantizar un aprendizaje, socialización, recreación y desarrollo seguro en este nuevo contexto, según la especialista. Podemos hacer, digamos, con los mismos niños y niñas un horario en donde hay tiempo para el estudio en la pantalla, donde hay tiempo para la socialización en la pantalla, pero que también hayan tiempos de actividades físicas y de aprendizaje fuera de la pantalla, ¿verdad? Hay muchas también herramientas tecnológicas y digitales que permiten al papá y a la mamá de alguna manera hacer que la Internet sea segura, no permitir acceso a algunas páginas o monitorear el horario. UNICEF enfatizó la necesidad de trabajar con los gobiernos para formar a los trabajadores de la salud, la educación y los servicios sociales sobre los efectos que la COVID-19 puede tener en el bienestar de los niños, incluyendo los riesgos adicionales que plantea Internet, así como reforzar los principales servicios de salud mental y protección infantil, con el fin de garantizar que sigan activos y disponibles durante y después de la pandemia. Gualquiria Chavarría, Voz TV.